A veces un barco no está listo para el mar A veces siento que no te abres a mí El sol está brillando, pero te sientes gris Está bien, está bien, está bien No estoy diciendo que saques una sonrisa si estás triste Solo dime cuando estés triste Dime cuando estés triste Dime cuando estés triste Déjalo saber Dime cuando estés triste Dime cuando estés triste